Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que La super mezcla con DJ Lady Dile que bailando te conocí Dile que bailando te conocí Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver DJ Lady Salió el sur, cuerpo rochado y su sanguía se escabalació la canción Que conseguí bailando en sus cuerpos esa sensación Reggaetón, vive en reggaetón Del lento del discover Si el Señor tiene que bailar el amor Sienta la presión Baila baila a ada sola Chodan y gole a la cola La pinta y la muera controla El diseño rompe y la consola, la pistola, la chabonea Hoy es lo que me loco, como se te va Ritando y lo que me lo pegue Y esto me loco, cuando se me ha dado la ponte Y no quiero que yo loco, porque me he dado la ponte Y no quiero que yo loco, porque me he dado la ponte Y no quiero que yo loco, porque me he dado la ponte Y no quiero que yo loco, porque me he dado la ponte Y no quiero que yo loco, como se te va Sando azul Bueno, pobreza Y sus oligas Estaba azul La camiseta Y en el fin Y en el fin Y en el fin Y en el fin Que calor Que acá En la discoteca Que calor Y acá Para la muñeca Por favor Que acá En la discoteca Que calor Y acá 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 Manos arriba Todo el mundo Que calor 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 Para la moleca por favor Que cabrón Es la rica 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 Baila, ahí Roma 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 Si está en pura gozadera le me dice una buña Un poquito aceite pa'l cuerpo Epa Un poquito aceite pa'l cuerpo Epa Un poquito aceite pa'l cuerpo Epa Dame tu chazón mamasota Oye nina Epa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Brasil, esto es para ti Portugués, vamos Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no calte Quero, oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Aqui viene la bulla, agora Prepárense Uno, let's go Um beijo Um beijo Um beijo Let's go, baby. We're going to do a little singing. And underwater, now I can't breathe, it never felt so good, cause I can feel it coming over me, I wouldn't stop it if I could, when I take over, yeah, and know you can't deny, when I take over, yeah, cause I said I can't deny, but tonight. Let's go, baby. Let's go, baby. Pa' que me quieran más DJ Nadine DJ Nadine DJ Nadine DJ Nadine DJ Nadine DJ Nadine Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Super mezcla. con DJ. Gracias. Gracias. de... 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 de...